Unos 1.200 kilómetros separan Tarragona de Ceuta. Es lo que tendrán que recorrer el Nastic y el conjunto ceutí, sus respectivos aficionados, para los dos partidos de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a segunda que les va a enfrentar a partir de este domingo. Para ese primer compromiso de ida, programado para el domingo a las 9 y cuarto de la noche en el Murugue, el Nastic va a desplazarse vía Marruecos, en concreto por Tánger, y solo visitará la ciudad autónoma para disputar el partido, sin pernoctar en ella ni el sábado ni el domingo tras el choque. En realidad, el sábado no podría haberlo hecho, ya que debido a los distintos eventos deportivos programados en la ciudad, los hoteles estaban completos. El fin de semana los hoteles están al 100%, o sea, es que no cabe ni un alfiler en la ciudad. Según han informado medios tarraconenses, el equipo catalán tiene previsto partir el sábado desde el aeropuerto Giuseppe Tarradellas-Barcelona-El Prat, en un vuelo que durará unas dos horas hasta el aeropuerto Inbatuta de Tánger, y llegará a primera hora de la tarde. El equipo hará noche en tierras marroquíes y al día siguiente pasará la frontera del Tarajal entre Marruecos y España para dirigirse al Murube a disputar el partido ante el Ceuta. Una vez finalizado el encuentro, sobre las 11 y media de la noche, la expedición del Naxtic regresará de nuevo a Tánger para hacer noche allí y volver a primera hora de la mañana del lunes a Barcelona, donde acabará su largo viaje. Apenas se espera presencia de aficionados tarraconenses en las gradas del Murube, debido al largo desplazamiento y el horario del partido. Una semana después serán el Ceuta y sus aficionados los que tengan que recorrer esos 1.200 kilómetros para disputar el choque de vuelta el domingo 9 de junio, a las 8 menos cuarto, en el Nouestadi Costa Dourada. ¡Gracias!